Hoy se está dando inicio en Arequipa a la segunda caravana multisectorial que va a brindar atención a miles de personas en los distritos de Chachas y Viraco, que están ubicados a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y esto es una actividad que está impulsando el Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Tendrá lugar hoy y mañana la segunda caravana multisectorial en Arequipa, dirigida hacia los centros poblados de los distritos de Chachas y Viraco. Vamos a conversar precisamente con el señor Juan Luque, el ex coordinador territorial del Programa País en Arequipa, y le agradecemos la amabilidad. Señor Luque, qué gusto saludarlos. Gracias por atender esta comunicación. Muy gentil. Buen día. Muy buenos días. Muy bien, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer todas las acciones que viene brindando el Programa Nacional País aquí en Arequipa. Yo comentaba, hacía un preámbulo, que hoy se inicia la segunda caravana multisectorial en Arequipa, en los distritos de Chachas y Viraco. Coméntanos por alcances y cuál es la radio de acción, a quiénes beneficia, en qué localidades, en qué distritos, en qué provincia? Allá, muy bien, gracias. El día de ayer hemos iniciado la segunda caravana multisectorial. Nos hemos trasladado desde Arequipa un promedio de 12 horas de distancia. Son distritos altamente dispersos, donde la acción del Estado, de entidades privadas, muy pocas veces se ve en estas localidades, ¿no? Entonces, hemos partido desde la ciudad de Arequipa, hemos llegado en la noche, eso de las 10 de la noche, y el día de hoy justamente estamos desarrollando la actividad multisectorial aquí en el distrito de Chachas. En el distrito de Chachas vamos a atender un promedio de 300 personas de los centros de Chachas, Naguira, de Anaro, Layo, en temas de justicia, gestión de riesgo de desastres, educación financiera, ¿no? Y es así que desde tempranas horas de la mañana ya se está convocando la población, ya se está congregando aquí en la plaza principal del distrito de Chachas, para que pueda recibir todos estos servicios. Esta es una acción decidida del programa Nacional País, en un trabajo articulado con el gobierno regional, con los distintos sectores, y también con el sector privado, que justamente nos acompaña en el día de hoy, como es la Liga de Lucha contra el Cáncer, la Asociación Guaguaguarmi, la Liga, la Organización de Lucha contra la Ceguera, y otras entidades que están el día de hoy participando en esta acción multisectorial. Chachas está ubicado en la provincia de Castilla, señor Luque. Sí, Chachas se encuentra en la provincia de Castilla, es uno de los distritos altoandinos de esta provincia, y como te vuelvo a comentar, por su dispersión y también por la lejanía, y también el tema de acceso, las vías de comunicación no son las más adecuadas, y son factores que dificultan que las entidades, de manera permanente, puedan participar en estas actividades, pero hoy, el día de hoy, en esta segunda caravana multisectorial, están presentes para atender a toda la población del distrito. Ahora, señor Luque, ¿cuántas entidades están participando en esta caravana multisectorial? Creo que es también la realidad de muchos centros poblados alejados, ¿no? Pero, el día de hoy, estamos presentes con 26 entidades de distintos sectores de gobierno, el gobierno regional de Arequipa, que también con sus distintas gerencias, y organizaciones privadas que van a atender el día de hoy. ¿Y qué actividades se van a priorizar durante esta actividad multisectorial? ¿Tantos servicios médicos, otros servicios de atención e información que se le brinda a la colectividad? El día de hoy, hemos priorizado el tema de salud. Se va a hacer despistaje de cáncer, de cáncer de cuyo uterino, despistaje de cáncer de mama, despistaje de cáncer de próstata, despistaje de cáncer de piel, por parte de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, vamos a desarrollar atenciones odontológicas con la asociación Wawawarmi, se van a hacer extracciones, curaciones, y en la medida de la necesidad de la población, también se van a hacer cirugías, se van a desarrollar atenciones de medicina general, nutrición, psicología, obstetricia, enfermería. En cuanto al tema de salud, también está con nosotros la Organización de Lucha contra la Ceguera, se va a desarrollar despistaje de glaucoma, despistaje de catarcta, y según la necesidad también se va a entregar lentes a las personas que más lo requieren. También está con nosotros el CED PRONOTA, señora de Los Ángeles, quien va a brindar servicios de fisioterapia y rehabilitación física, justamente a la población adulta mayor y personas con discapacidad. Entonces, como usted puede ver, el tema de salud es un servicio que requiere nuestra población, sobre todo la población dispersa de las zonas rurales. Asimismo, está RENIEJ, a través de DRIAS, se va a hacer una campaña gratuita de documentación, de actualización y también para que los pobladores renueven ADNI electrónico. Está con nosotros SUNAR, está la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, está la Gerencia de la Producción, la Gerencia de Vivienda para que todos los pobladores puedan acceder a los bonos habitacionales, también, que está brindando el Estado. Está el programa Comer Pescado, para poder mejorar también la alimentación a costo social, para que la población del distrito, tanto de Chachas y el día de mañana de Viraco, también puedan acceder. Está el tema productivos, está el INEA, agro rural, que está participando también, está SENASA, está también una feria de productores y emprendedores, justamente para que todos los emprendedores y productores de estas localidades, uno, puedan expender sus productos y dos, también puedan conocer los beneficios, uno, de la formalización y otro también para poder ampliar su mercado. Entonces, es una oportunidad para que todos los pobladores de estos ámbitos puedan conocer algunos programas y también puedan... Estamos haciendo un esfuerzo y tal como usted lo indicaba, son localidades que están bastante alejadas y ya nuestros oyentes, nuestros televidentes podrán darse cuenta que requieren con urgencia de tener mejores servicios, mejor atención, sobre todo en telefonía. Este es uno de los problemas que atraviesan muchas de nuestras comunidades alejadas de nuestro país, y por eso que nosotros siempre estamos empeñados en conocer los principales problemas que acontecen en cada una de las comunidades. Y Viraco, la zona de Chachas, son zonas que en algunos casos están consideradas en pobreza y pobreza extrema. El otro tema, señor Luque, que me gustaría conversar es en el aspecto social. Sabemos que se va a poner bastante énfasis en el tema de afiliación al Seguro Integral de Salud, pero también en los programas que desarrolla el MIS. Exacto, está con nosotros también el programa Pension 65, el programa Juntos, que el día de hoy también están dando a conocer todos los beneficios y también de ser usuario o usuaria de estos programas sociales para que ellos conozcan los procesos de afiliación y que ellos también puedan acceder a este tipo de programas. La Municipalidad Estrital de Chachas está también con los programas de Cian, Omapet, la de Muna, para que también la población pueda también conocer sus derechos y también si se ubican o si identifican en algún caso, también puedan tomarlo en cuenta. También está con nosotros el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la defensa pública justamente para brindar asesoría, asistencia técnica sobre casos de violencia en el grupo familiar y sobre todo poder dar a conocer todos estos beneficios, como la línea 100 también que es parte del Ministerio de la Mujer y Policaciones Vulnerables y que podamos erradicar, no sé, una comunidad libre de violencia, ¿no? Entonces, ellos también están presentes el día de hoy, ¿no? En esta jornada multsectorial que lo vamos a desarrollar, que desde ya, ya iniciamos, vamos a desarrollar hasta las 3, 4 de la tarde, porque es la población que es ahora también, ¿no? Una vez que ya terminan sus labores en el campo, en la agricultura, te comento que es una zona agrícola, poco a poco van a estar llegando aquí a la plaza principal del distrito de Chachas y poderse atender, ¿no? Y aprovechar estos programas que están presentes el día de hoy. Señor Juan Luque, coordinador territorial del programa País en Arequipa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, le agradezco la amabilidad y éxitos en este trabajo social que se está desarrollando, la segunda caravana multsectorial en Arequipa, donde se está brindando miles de atenciones sociales en centros poblados. Ayer fue Viraco y Chachas, ambos están ubicados en la provincia de Castilla, en Arequipa, por encima de los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Yo le agradezco la amabilidad, señor Juan Luque. Siempre es un gusto conversar con usted. No, más bien, gracias a ustedes. Y esta es una apuesta decidida del programa nacional de país en un trabajo articulado con los distintos niveles de gobierno y los distintos sectores para acercar y hacer una presencia efectiva del Estado justamente en estas poblaciones más vulnerables y que más lo necesitan. Muy agradecido.